El mundo frágil es, lo atacan sin parar Nos tocó perder, y no hay vuelta atrás Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no es hoy Somos uno al pelear, esta batalla De nosotros huirán, nunca nos vencerán La unión con salón nos da, somos uno al pelear La unión con salón nos da, somos uno al pelear Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta El mundo frágil es, lo atacan sin parar Nos tocó perder, y no hay vuelta atrás Nadie junto a mí peleó, hoy solo ya no es hoy Vengadores, unidos Somos uno al pelear, esta batalla De nosotros huirán, nunca nos vencerán La unión con salón nos da, somos uno al pelear Cada uno con salón nos da, somos uno al pelear Los Vengadores, los héroes más poderosos del planeta